Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, vamos a seguir con los 5 mejores ADCs del meta actual, pero antes de seguir, primero dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os traiga, ¿vale? Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios, así que pedidme lo que queráis o la guía que os gustaría que subiera, para saberlo más que nada. Y también deciros que antes de seguir, hago coach privado, doy clases de LoL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame o su macrogame, ¿vale? Que al final es lo importante para poder subir de él o con cualquier personaje, con el que jueguéis o en cualquier línea. Luego también comentaros que nada, hago directos los fines de semana donde sorteo cofres y llaves, así que puede participar todo el mundo en la descripción. Lo siento, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi WhatsApp, el grupo de WhatsApp del canal, Telegram, así que me podéis saber desde dónde queráis. Y ya sin más dilación, vamos a empezar con el primer ADC, que en este caso sería Corki. ¿Por qué Corki? Sé que es de locos, pero para empezar, le han hecho un buffo a la pasiva, ¿vale? Ahora la pasiva hace más daño verdadero, lo cual, nice. Le han aumentado el daño de la W, nice. Y el daño de la R, nice. Vale, entonces, os aconsejo que lo uséis, ¿vale? Ahora mismo no tiene mal buen raid, no está mal. Nadie banea a Corki, porque nadie banea a Corki. Y tiene mucho más potencial de lo que parece. Es un personaje con mucha movilidad para ser un ADC. Encima, después de la movilidad, también dejas un rastro ahí de fueguito que hace daño. Pero bueno, quitando eso, tiene su movilidad, hace bastante daño, puede llegar a bustear el cabrón. Y la R tiene un alcance brutal, además le han subido el daño y se nota bastante. Parece que no, pero se nota. Entonces, es eso, ¿vale? Incluso para agitear muy a distancia está bien, que estéis jodidos en línea. Tiene su rango. Es un personaje bastante completito, ¿vale? Y luego el daño continuo de la E está bastante chulo. Os aconsejo, es un personaje muy simple de usar, bastante básico. Y, coño, casi nadie... Luego la cuba no. Tiene su este. Al final toda skill shot es un poco complicada de usar, pero vamos, yo me complicaría más con el tema de la R, porque tiene mucho rango, pero es muy fina el rango de la habilidad, ¿vale? Entonces, es probable que más de una vez falléis una R de Corki. Pues eso, con que estéis atentos a cuando tengáis la R mejorada, que es daño en área, que eso se nota bastante, el daño ese. Por lo demás, es un personaje bastante simple y bastante fácil de usar. Y a mí, no sé por qué, me parece súper divertido. Es fácil de usar, pero a mí, no sé, me divierte mucho jugar con Corki. Más, a ver si os traigo la guía de Corki y os traigo un gameplay de Corki en bot, porque a mí siempre me ha gustado, sinceramente. Como segundo personaje, ya lo comenté en el vídeo anterior, pero es que está asquerosamente roto, ¿vale? Que es Nila. Y ya, pues me pica nariz más, coño. Y ya no es solamente que esté roto, ¿vale? Sino que encima en este parche le han hecho unos ajustes, ¿vale? A ciertas habilidades, como el tema de la pasiva, o la Q junto con la R. Porque había como cancelaciones de animación que no se terminaban de hacer bien. Ahora ya sí se pueden hacer bien, así que mejor. Así que si ahora sabéis hacer las cancelaciones de animación con básicos y Q o básico R, pues mejor aún. Porque ahora Nila, pues como que está mejor en ese aspecto, ¿vale? Esos ajustes es un buffo como tal, ¿vale? Que no le ha subido el daño, pero que no lo necesita, no me jodáis. Nila está rotísima. Ahora mismo es de los personajes más rotos en bot. Tiene un win rate muy heavy. Sí que es verdad que tiene un bar rate bastante heavy también por eso mismo, porque es un personaje que está muy roto y la gente no quiere enfrentarse a Nila. Luego hay mucha gente que como no es un personaje con tantos años como Corki, por ejemplo, pues es un personaje que mucha gente no sabe jugar contra ella y jode bastante. Además, aprovecha mucho el ir con supports que le den, que le brinden mucho escudo, que le den mucha curación y demás por el tema de lo de la pasiva. Pero aún así es un personaje brutal, ¿vale? Mucho CC, tiene doble de slid con el tema de la E, puede jugar muy agresivo con ella, muy defensivo, puede llegar a pokear con el tema de la Q, está bastante, bastante rota. Y la R es un canteo. Sí que es verdad que una vez que atraiga personajes, pues cuidado porque no aguantas una mierda, pero con eso puedes hacer combos muy chulos. Aún así es un personaje que aguanta bastante y la W es un canteo. Pero bueno, ya comenté, ya hablé sobre ella, os tengo que traer la guía de Nila, eso sí que es verdad. Y como tercer campeón, yo diría Draven, ¿vale? Draven es de los campeones más top ahora mismo junto con Nila. Es un personaje que, cuidado, vale, cuidado. Como sepas usar bien a un Draven, puede carrilearte partidas, él solo. Ya no solo por el tema de pasiva y lo del dinero, no me acuerdo cómo se llamaba la pasiva, tío. Pero bueno, ya no solo por lo de que puede llegar a alcanzar, como se quede una, como se quede una dos kill en early game, te saca mucho más que cualquier otro ADC, ¿vale? Por el tema de lo de la pasiva y el dinero. Tú vas farmeando, vas recogiendo hachas, tal, y llega un momento en el que como tenga el doble H entre la adrenalina y la doble H, las hostias que te empieza a dar, o sea, mete criticazos, mete mucho daño, escala bastante bien. Sí que es verdad que en late game a lo mejor hay personajes ADCs que están mejor, como en este caso Vayne, ¿vale? Que es típico personaje de late game, o Jinx, que también es un personaje que es brutal, pero es más para late game también, aunque su early me gusta. Pero bueno, más Vayne. Vayne sí que early game es puta mierda, el late game es la hostia. Pues Draven es eso, ¿vale? Draven en todo el momento de la partida, siempre y cuando intentes no... Siempre y cuando vayas al farmeo y no mueras con Draven, que a ver, no morir no es que sea muy complicado, juega a save. Vas al farmeo, al agiteo, intenta centrarte solamente en agitear, no falla ningún minion y no morir. O sea, no es tan complicado tampoco, ¿vale? Hay veces que te toca un Brand y te jode la vida, o algún personaje por el estilo, pero bueno, coño. Yo creo que si vais a concentrarse en no morir, intenta no morir y estar atentos al jungla enemigo, no lo veo, tengo que tener cuidado, y vais agiteando, es un personaje que como se lleva una kill, luego dos. Y ya la tercera ya dices, hasta luego. Pero ya se empieza a buildear muchísimo, te saca mucha ventaja y ya ahí puedes jugar agresivo y te cagas. Y lo de la adrenalina es un canteo de W. Entonces, eso es un personaje muy, muy completo, yo lo aconsejo. Como cuarto campeón, Caitlyn, ¿vale? Es el personaje ADC con más rango del juego. Sí que es verdad que Tristana luego al nivel máximo creo que tiene, o el rango de Caitlyn un poco más larga, no sabría deciros. Déjamelo en los comentarios larga, no sé. O sea, no me he puesto a diferenciar exactamente el rango. Pero no sé si es el mismo, o sé que se la hace con más rango, pero no sé si Tristana al nivel máximo tiene ese rango larga, no sé. Pero bueno, es un personaje que una pasiva de la hostia, encima el maleza tiene el doble efecto, ¿vale? Entonces el tiro a la cabeza, que es el basicazo ese que mete, lo tienes antes, siempre y cuando disparas desde la maleza. La agita de puta madre porque tiene muchísimo rango y tú lo que quieres con una ADC es que tenga mucho rango porque no puedes irte muy a melee. Y luego tiene el tema de la E, se escapa muy fácil, encima ya no es que se escape hacia atrás sino que te mete, CC te ralentiza. Luego el tema del W, las trampitas o la hostia, y como se compra un enemigo una trampa que ya has puesto y estés tú cerca, le metes el combo entero que no es muy difícil y le haces mucho daño. Y luego para farmear oleadas con la Q es brutal, ¿vale? Ya solo por el rango de la propia Q o la anchura que tiene y tal, y lo larga que es, das a toda una oleada y digamos que te ahorras mucho tiempo de tener que estarle bajando la vida a los minions. Y luego para pokear está bastante bien, porque además de la pasiva y tal, pokear con la Q es bastante fácil, pero por lo que os he dicho, el rango que tiene. Entonces para mí es un personaje muy completo. Y luego el típico STH para R, pa, en la boca, ya está. ¿Vale? Entonces me parece un personaje bastante, bastante efectivo. Y es un personaje que yo suelo aconsejar a aquella gente que dice, joder, es que no sé con qué ADC jugar, recomiéndame alguno. Así que es verdad que hay campeones como Ashe, que en el meta actual está también bastante roto. Es más, hay muchos campeones en este vídeo, por ejemplo, que no he comentado y me gustaría comentar. Pero bueno, para eso sería hacer una segunda parte. Si queréis que haga una segunda parte, pues la hago. Dejadme en los comentarios. Pero es eso, ¿vale? Kilden es un personaje que suelo aconsejar para aquellos que acaban de empezar a jugar, tal. Sí que es verdad que tiene mecánicas, el combo entero no lo vas a hacer si acabas de empezar a jugar a LOL y tal. Pero es un personaje que como tiene mucho rango y tal, te da esa seguridad. Y como se puede dejar para con la E, o poner las trampitas, te da mucha seguridad. Entonces yo lo suelo aconsejar. Y como quinto campeón, el campeón que no aconsejo a aquella gente que haya empezado a jugar a ADC o no tenga ni puta idea del LOL. Ni de coña, no lo juguéis. Si sabéis jugar, Jhin. Evidentemente, a ver, es un personaje que sus básicos van diferentes a todos los demás del juego. Entonces, pues, coño, es como aconsejaros a Grave si nunca habéis jugado. Tenéis que estar atentos a los básicos. Pongo en Jhin más, ¿vale? Ya sabéis que al cuarto o quinto básico. Hostia, se me ha ido la pinza, tío. No sé, bueno. En cuanto tiras el basicazo, cuando se me hace velocidad de movimiento y demás. Pero tenéis que estar atentos a los básicos. Porque a lo mejor vosotros creéis que estáis atacando y está el pibe recargando el arma. Y a lo mejor os quedáis ahí quietos o creyendo que estáis atacando y no. Digamos que el funcionamiento de este ADC es muy diferente al de todos los demás. Por eso mismo suele tener esa complejidad de que la gente se haga un lío. Sobre todo en early game con el tema de las hit. ¿Vale? La gente las hitea muy mal con Jhin. Y no sabe usar la Q cuando está recargando. Para las hiter minions. Entonces es un poco problema y por eso Jhin lo suelo aconsejar a gente que ya más o menos pues tenga un cierto conocimiento del juego. Evidentemente. Pero es un personaje que puede cargarle las partidas perfectamente. Mete unas hostias brutales. Pero brutales. Lo único que eso. Tenéis que aprender a la hiter con Jhin. Entonces eso. Al final tiene la W tiene un rango brutal. Tiene el tema de la E, de las flores que se hacen invisibles. Mete en CC. Entonces si encima le das luego con la W ya no es que le metas el CC de ralentizado sino que le stuneas. Bueno, le stuneas. Le dejas quieto. Entonces eso se nota un huevo y siendo una ADC es brutal eso. Y Jhin lo que me gusta de Jhin es que tiene muchos combos con otros campeones. Como pasa con Kidling que tampoco lo he dicho. Tiene muchos combos con campeones. Sobre todo de agarre y tal por el tema de las trampas. Que es meter como un CC o asegurados ese CC. Jhin igual con el tema de la W ¿Vale? Cualquier CC que mete un support me trae la W y como despa más CC aún. Entonces eso te da mucho margen de maniobra. Pero es eso. Bueno, luego una R que tiene mucho rango. En medio de una teamfight metes unos balazos brutales. Y el último balazo de la R quita muchísimo. Entonces es eso. Es un personaje con mucho potencial. Luego la Q rebota encima. Entonces, hostias. Y si matas por cada rebote hace más daño aún. Lo cual se nota una salvajada. Es un personaje muy, muy, muy divertido. Yo creo que es de los AC más divertidos. Antes os dije que me divertía mucho Corki. Pero porque, no sé, me gusta Corki. Pero no es que tenga mucha cine. O sea, no es complicado. Pero Jhin sí que es un personaje muy divertido. Por el hecho de que es eso. Es muy diferente a muchos otros ACs. Entonces os aconsejo a Jhin. Y por nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios cualquier guía de algún campeón que queréis que traiga. Alguna guía que queréis que traiga en general. También déjadme en los comentarios que ADCs habréis puesto. Y si hoy querríais una segunda parte de este tipo de vídeos. Lo podría hacer porque 5 campeones. Sí que es verdad que siempre hay otros 2 o 3 que se quedan ahí. Que dices, hostia, son la hostia. Pero bueno, son 5 los que pongo. Porque si no el vídeo se me hace muy largo. Luego también, como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Doy clases de LOL. Para que haya gente que esté pillando un ELO. Para que haya gente que esté pillando un ELO. Este bajando de divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Aprender o mejorar su micro game. Que es lo que al final te ayuda a subir de verdad de ELO en cualquier línea. Y como siempre os digo. Los fines de semana hago directos. Suelo hacer sorteos de cofres y llaves para todo el mundo. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp. Telegram, etc. Discord. Así que si queréis contactar conmigo. Desde cualquier sitio podéis. Y por nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.